Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Hoy estamos en el quinto domingo de Pascua, y el Evangelio que nos llama a la reflexión es tomado de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, en el que Jesús nos invita a reconocer nuestra permanencia, nuestra identidad de ser cristianos. Cristo es la vida en nosotros, los sarmientos. Los sarmientos son los frutos, pero es Cristo quien hace crecer esos frutos. Sin embargo, hoy en día tenemos que nosotros actualizar nuestra respuesta de fe, de adhesión a Cristo. Si queremos realmente crecer en nuestra vida cristiana, si queremos realmente dar los frutos que el Señor espera de nuestra comunión con Él, que se realiza a través de la oración, que se realiza a través de los sacramentos, que se realiza a través de la caridad, es necesario que nos pongamos en movimiento, en esa dinámica del amor de Cristo, que nos invita a no permanecer estéril, como una planta seca, sino sabiendo que Él, que es la fuente del agua viva, sabiendo que Él es el gozo y la alegría de todo lo que yo hago, podamos en todo momento hacer presente su palabra a través del compartir de la vida de fe con los hermanos. Querida familia católica, los invito entonces a vivir esta permanencia junto a Cristo, a estar con Él, declarando nuestra fe como el Hijo de Dios en cada momento de nuestra vida, de ponerlo como nuestro propio fundamento, el más grande, de grabarnos en el corazón las palabras de Jesús y llevarlas a la práctica. Hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres que también lleven a sus hermanos el alimento de la fe a través de la palabra del Señor y del ejercicio de las obras de misericordia. Los invito entonces a poner en los comentarios todas las acciones, los gestos que realizarán en esta semana como fruto de nuestra permanencia da Cristo. Vayamos entonces en el mundo entero predicando que el Señor está vivo y resucitado, entregando nuestra vida como ofrenda agradable a Dios de disponibilidad a servir a nuestros hermanos. Gracias.